Vamos a hacer un truco. Vamos a hacer x más 1 por x menos 2 por x más 3. Esto sería esto por esto, x por x. x cuadrado, esto por esto, menos 2x, más 1 por x, x, menos 2, por x más 3. Esto sería x cuadrado, menos x menos 2, por x más 3. ¿Qué sería? x cuadrado por x, x cubo, x cuadrado por 3, más 3x cuadrado, menos x por x, menos x cuadrado, menos x por 3, menos 3x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 3, menos 6. Esto sería x cubo, más 2x cuadrado, menos 5x, menos 6. ¿Vale? Y ahora voy a factorizar este polinomio. x cubo, más 2x cuadrado, menos 5x, menos 6. Lo hago por Ruffini, ¿vale? Por Ruffini e. Pongo los coeficientes. Y tengo que probar los números de Ruffini con los divisores del término independiente. El término independiente es menos 6, ¿vale? Entonces tendría que probar con 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 y 6 menos 6. Y empiezo con el 1. Pongo el 1 y hago Ruffini. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. Menos 5 más 3, menos 2. 1 por menos 2, menos 2. También ya menos 8. No me da 0. Si no me da 0, quiere decir que 1 no es una raíz de ese polinomio. Entonces voy al siguiente. El siguiente no es 2. El siguiente es menos 1, ¿vale? Pruebo con el menos 1. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 5 menos 1, menos 6. Menos 1 por menos 6, más 6. Menos 6 más 6, 0. ¿Vale? Entonces yo sé que menos 1 es una raíz de ese polinomio. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora esto puedo seguir probando con Ruffini. Pero yo prefiero de una manera más rápida. Estos son los coeficientes de x elevado a 0, de x elevado a 1 y de x elevado a 2. Entonces yo puedo escribir esto como este polinomio. x cuadrado más x menos 6. Y lo puedo factorizar haciendo la ecuación de segundo grado. Que es mucho más fácil. x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por 1 por menos 6, partido 2 por 1. Eso sería menos 1 más menos raíz de 25, que es 5, partido 2. Y me queda menos 1 más 5, 4, entre 2, 2. Menos 1 menos 5, menos 6, entre 2, menos 3. Y estas otras 2 serían las raíces. Y ya lo tendría factorizado, porque yo tengo las 3 raíces de grado 3, va a tener 3 raíces, como mucho. ¿Vale? La otra manera de hacerlo sería seguir probando números. Tendría que seguir probando el menos 1, pero como yo ya sé lo que da, que da 2 y menos 3, pongo el 2 aquí, bajo el 1. 2 por 1, 2. 1 más 2, 3. 2 por 3, 6. Da 0. Y la otra raíz va a ser menos 3. Bajo el 1, menos 3 por 1, menos 3, y me queda 0. De cualquier manera lo puedes hacer. Yo prefiero aquella porque cuando llega un polinomio de grado 3, yo tengo las otras dos raíces. Si las tienes. Esas son las raíces del polinomio. ¿Vale? Y ahora, para expresar el polinomio como producto de factores, cada factor es x menos cada una de las raíces. Sería x menos menos 1, por x menos 2, por x menos menos 3. O sea que sería x más 1, por x menos 2, por x más 3. ¿Lo ve? ¿Lo ve o no? ¿Que es de donde hemos salido? Eso es magia. Magia matemática. No. Gracias.